Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 10 al 14 de junio 2024, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando, págate seguros de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte, síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, directo lo que vinimos, la semana pasada dos empresas anunciaron recortes de dividendos y estas fueron Ace Technology Holding y Helmerich & Fein Inc. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las cinco empresas que aumentaron sus dividendos, estas fueron Donaldson, Alexandria Real Estate Equities, Essential Properties Realty Trust, UnitedHealth Group y FedEx. Ayer, lunes, este era lista en una foto en las redes ya que no tuve tiempo de hacer o terminar el video. Las más reconocidas fueron Nvidia y tiendas Ross, nos pagaron 28 empresas entre ellas Chevron, IBM, Eli Lilly, Marathon Oil, Rockwell, Sonoco Products, Tiendas Target, Grupo Televisa y ExxonMobil entre otros. Hoy martes seguimos con Ameren, Diana Shipping, Tiendas Guest, HB Inc., Tiendas Calls, Public Storage y Restaurantes Texas Roadhouse entre otros. Nos estarán pagando AGNC Investment, DW Corp, Hoteles Hyatt, Lowscorp, MetLife, Skyworks y Tractor Supply entre otros. El miércoles tenemos a ADT, Alibaba, Crown Holdings, Franco Nevada, NXP Semiconductors, Taiwan Semiconductors y Valley National Bancorp entre otros. Y nos pagan Autolive, Train Holdings, Energizer, HNA Corp, 3M, Northcorp Grumman, Walgreens y United States Steel entre otros. El jueves tenemos nada más y nada menos que 104 empresas entre ellas Arons Company, Automatic Data Processing, American Tower, Bright Sphere, Boy Gaming, Shop LTD, Crown Castle, Comerica, Zenobus Energy, Dick's Sporting Goods, Domino's Pizza, Devon Energy, Extra Space Storage, First Horizon, Frontline, Gilead Sciences, Healing Brand, Husband Corp, Coca-Cola, Macy's, Meta aka Facebook, Altria Group, Motorola, Nasdaq Inc., Nov Inc., Prosperity Bank Shares, Rioneer, Seal Air, Spartan Nash, Thermos Fisher Scientific, Zero Price, Textron, Unity Group, Bestis Corp, Westco International, Hotels Windham & Resorts, Western Union y Excel Energy entre otros. Recibimos pagos de Applied Materials, Home Depot, Microsoft, Prudential Financial, Resmet, Rating on Technologies, T-Mobile, T-White Sun Rate entre otros. Finalmente el viernes, terminamos la semana con Agon, Canadian Natural Resources, Donaldson Company, Garmin, Huntington Bank Shares, Horizon Technology, Lamar Advertising, Pharmaceutical Merck, Phillips Edison & Company, Prologist, E-Tech Resources entre otros y nos pagan 65 empresas, entre ellas Agri Realty, Armored Shipping, Big Five Sporting Goods, Banco de Hawaii, Cabot Corp, Copa Holdings, CSX, Cintas, Dover, Dow, Ebay, Evercore, Huntington, Chocolates Hershey, International Paper, Kellogg o Kelanova, Main Street Capital, Realty Income, Old Republic International, Pharmaceuticals Pfizer, Royalty Pharma, Teradyne, Boyos Tyson Foods, Beatrice, y Advanced Drainage Systems entre otros y seguimos de rumba en el fin de semana con pagos de Ashland, Ramaco Resources, Premier, Trustmark y Whirlpool entre otros. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, fin de semana.